La acequia real que le hicieron los árabes para recoger el agua de la montaña cuando llovía. Entonces esta agua, que está el nivel de la bolsa hasta más arriba, bajaba con fuerza porque aquí en septiembre hay lluvias muy fuertes y bajaba hasta el lavadero y la otra balsa donde salía la fuente. Y aquí tenemos dos problemas. Uno, la balsa antigua, que está catalogada porque es de la época de los árabes, la gente le empezó a utilizar descombros, empezó a tirar basura y no se ha recogido nunca. Y una de las ideas que queremos es recuperarla, ponerle tierra y hacer un jardín dentro de esa acequia. Y otro problema más grave fue que se hizo otra... ¿Veis aquella casa de allá arriba? Se hizo un motor y sacó el agua con un motor eléctrico. Y esta pedanía que se llama las casas de la balsa, porque tenía fuente, ha dejado de existir esa fuente, porque alguien construyó un motor, sacó agua artificialmente y ya no tenemos fuente. Ha dejado de existir la fuente. Y nunca... Esta antigua balsa que lo hicieron los árabes con todo el esfuerzo para recuperar, recoger el agua, cuando se dejó de utilizar, la gente lo utilizó de basurero. Y ya podéis ver que esta balsa tan bonita con estas piedras y estos muros, ahora no se puede apreciar su belleza, porque está todo lleno de basura, pero podríamos pensar que lo podríamos reconvertir en un jardín, podríamos pensar que nuestros antepasados han levantado esto tan bonito. Aquí está. Esto es el rollo que la gente ha justificado aquí. La gente se va a salir del camino y se va a salir aquí. ¡Mira lo que hacen! Si no piensas que el ruido es matando las plantas, mira esto. ¡Mira lo que hacen! ¡Mira lo que hacen! ¡Ay! Este es el rubro que se ha quedado aquí, en el camino de la calle. Este es un pool arabica, así que tiene un montón de historias. Es un lugar muy interesante para que la gente pueda mirar. Es un lugar de rubro. Oh, este es el rubro. Oh, este es el rubro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!